¡Suscríbete al canal! Y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Que lo confieso! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Y ser valiente! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡No me fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar! Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo a mi vida Donde fuiste una mentira y nada más, nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Yo te pido de favor Que te busques otro amor Que te contenta Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada Contigo Oh, nada Yo no te quiero Qué ganas de no verte nunca más No Qué ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira Un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva Tan entera aunque me muera No quiero verte en paz Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras Tú descubras Su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Mientras yo me frío Ni pienses Que voy a sufrir por él Ni sueñes Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras Su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Juego no le puedo Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Se puede quemar Mi mayor venganza Mi mayor venganza será Será Que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Y sufras como sufrí yo Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Mientras yo Mientras yo me frío Mientras yo me frío Y pienses Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Eres mala suerte Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Hola Feliz cumpleaños ¿Cómo estás? Está ahí ¿Y qué pasó? Te lo dije Como siempre Bueno Cualquier cosa Nos llamas ¿Ok? Nos vemos Bye Aló Hola mi amor ¿Cuándo vienes? Pero ¿Por qué No vas a venir Si sabes Que me prometiste Ay Dios mío Cada vez Que quiero Que estés aquí Y me dejas Me dejas pensando A mí Ya no me da la gana Que te empajes De mi cuerpo De ser tuya Cuando quieras A mí A mí Hoy no me da la gana Que me uses Y que abuses Y que abuses De mi amor Como si nada A mí Hoy no me da la gana Que no me da la gana Que me exhibas Me cansé Me cansé de ser segunda Y de estar Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La amistad Hoy Ya no me da la gana Y de ser la otra Me cansé Me cansé De tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé De ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La amistad Perdón Perdón Lo nuestro Lo nuestro no va más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Se me hace sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay ya me cansé Se acabó Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé De ser segunda Y que te empapes De mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé Me cansé de tanta espera De hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ay, búscate a otra Ya me cansé Se acabó, lo nuestro no va, hasta aquí llegó Me cansé de esperar por tu llamada y viví encarcelada Ya me cansé Dicen que soy, la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor Dicen que soy, gata negra y mala suerte, que ha secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy, lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado Morte al error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy, rezonera y muy mala Dicen que soy, una cobra disfrazada Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dicen que soy, mi montana envenenada Dicen que soy, el titán en tu alma Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dicen que soy, una flor muy engañosa Mucha espina, poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Morte al error Morte al error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy, rezonera y muy mala Dicen que soy, una cobra disfrazada Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy, tu manzana envenenada Dicen que soy, el titán en tu alma Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen que soy, la espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, canta negrima la suerte Que te encuentro en tu mente Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, rezonera Hechicera, paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa No me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Poca rosa Y poca cosa Dice que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la Se inspira poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Dice que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira y nada más Nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Nunca más Que ganas de no verte nunca más Yo te pido del favor Que te busques otro amor Que te contentas Que ganas de no verte nunca más 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 No quiero nada contigo, no quiero nada contigo Nada, nada, nada contigo Oh, nada, yo no te quiero No, 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 no No, 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 no Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Qué ganas que no verte nunca más Qué ganas que no verte nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte más Si pienses que voy a pelear por él Y sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses Que voy a sufrir por él Ni sueñes Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Mientras yo me he llamo Juego a fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será que te quedas con él Será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza Será que te quedas con él Y sufras como sufrí yo Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévatelo lejos, él es mala suerte Él es peisonero y yo no lo quiero Quédate con él 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 Ok, nos vemos Bye Aló Hola, mi amor ¿Cuándo vienes? Pero, ¿por qué no vas a venir si sabes que me prometiste? Dios mío, cada vez que quiero que estés aquí Y me dejas pensando Y me dejas, me dejas pensando A mí, ya no me da la gana Que te empafes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí, hoy no me da la gana Que me uses y que abuses De mi amor como si nada A mí, hoy no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí, hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy, ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy, no siento la vergüenza De gritarme De gritarle a todo el mundo Que vivía enamorada Me cansé de ser la otra Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Y llorar Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Perdón Perdón Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida Y de ser solo en tu vida Perdón Perdón Lo nuestro no va más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Se me hace sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay, ya me cansé Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes de mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ay, búscate a otra Ya me cansé Se acabó Lo nuestro no va Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Me cansé de estar en tu llamada Y viví encarcelada Ya me cansé Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Personera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo O si tú quieres saberlo Dicen que soy Mi montana envenenada Dicen que soy El titán y de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo O si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Cancionera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo O si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán y de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo O si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Canta negrima la suerte Que te encuentro en tu mente Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Cancionera Hechicera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy Arrogante Eso dicen Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la Se inspira Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh 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 I'm searching for a sign Guidance from above A message or a line To help me find my way To ease this troubled mind Lost in this world But someday I will find I'm wandering through this life Without a sense of direction Can't seem to find my stride I'm searching for a sign Never your name is spoken When your life turned Done with the demons Picking the feathers from you But in Christ alone I am healed Nothing can separate from your love I am healed In your arms Your heart is satisfied Your heart is satisfied Oh, your heart is satisfied Plenty all around Someone will wonder I am healed I am healed He lost my hand If that's a stone Then come back I am healed I am healed I am healed Gracias por ver el video ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Está ahí ¿Y qué pasó? Te lo dije, como siempre Bueno, cualquier cosa nos llamas ¿Ok? Nos vemos, bye Aló Hola, mi amor ¿Cuándo vienes? Pero ¿por qué no vas a venir Si sabes que me prometiste? Ay, Dios mío Cada vez que quiero que estés aquí Y me dejas, me dejas pensando A mí Ya no me da la gana Que te empafes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí, hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Que me uses Me cansé de ser la otra Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad La mitad La mitad Me cansé de ser la otra Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Y llorar Y llorar Y de ser solo en tu vida Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Lo nuestro Lo nuestro no va Hasta aquí llego Lo nuestro no puede ser Si me haces sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llego Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay ya me cansé Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llego Me cansé de ser segunda Y que te empapes de mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llego Me cansé de tanta espera De hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ay, búscate a otra Ya me cansé Ya no quiero más Si me cansé Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llego Me cansé de ser la otra Tu llamada Y viví Encarcelada Ya me cansé Gracias por ver el video